Junto con la llegada de la primavera y la floración de árboles, pastos y malezas, aumenta el recuento de pólenes en el aire y eso puede provocar en los pacientes que son alérgicos la aparición de síntomas de alergia. Si bien hay pacientes que son alérgicos a alergenos que nos acompañan durante todo el año, como podría ser la alergia a la caro del polvo, hay otros pacientes que son alérgicos a alergenos que aparecen en la primavera y estos son los pólenes de árboles, pastos y malezas. Los invitamos a acercarse a nuestra red de salud donde contamos con especialistas para el tratamiento de estas patologías y un centro de alergias capacitado para el diagnóstico de las enfermedades alérgicas.